Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi canal. Esas sudaderas que tanto habían pedido, pues ya llegamos al local, ya nos dieron permiso de pasar. No te van a dejar pasar si no traes cubrebocas, si no te ponen gel antibacterial. Yo que toco todo, ya me embaturraron aquí y hay sana distancia tienen. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién nos va a enseñar? Con Ana. Hola Ana, buenos días. Cuéntame, ¿cuáles son los productos que manejan, los costos, tus páginas, todo lo que pueden encontrar en tu local? Tenemos ropa de dama y de caballero, la mayoría es en Italia, de suéteres, sudaderas, vestidos, pantalón. Nuestro fuerte es la ropa de caballero. La ropa de caballero, ok, proveedores, este es un proveedor directo para el interior de la república. Sí. ¿Ropa de caballero es tu fuerte? Sí. Enséñame, ¿cuáles son los fabricantes? ¡Ay, vean chicos, esta belleza! ¿En cuánto está esta? 160. 160. Y manejas tallas, vean chicos, por ahí tengo muchos suscriptores que me piden mucho ropa de caballero. Bueno, ya llegamos a un lugar, también rosa. Estamos de moda, ¿verdad, caballero rosa? Vean. De cierre, toda la playera de manguita corta, la manejamos en 100. ¿100 pesos? Sí. Ok, oye Ana, y por ejemplo, si te contactan del interior de la república, a lo mejor de Monterrey, y te dicen, oye Ana, quiero un pedido de 2 mil pesos, ¿cobras una comisión adicional o es solamente el envío? El envío. El envío, chicos. Vean, vamos a darnos, ahorita ya le llegaron gente, ya le llegó gente. Ana ya va a estar ahí ocupada, pero yo voy a estar manoseando por acá todo lo que tienen. Me decían y me comentaban que esto es su marca, ¿verdad? Sí. Esto es directamente tu marca. Sí. Tienen su página. Son fabricantes. Fabricantes. Ya no hay intermediarios, chicos. Son marcas registradas. Todo esto es marca registrada. Aparte de las sudaderas, que creo que les van a llegar la semana que viene, manejan mucho y su fuerte es la ropa de caballero. Vean, guarda tu distancia. ¡Ay! Y esta, por ejemplo, ¿qué precio tiene? 100 también. 100 pesos. 100 pesos. No es una aplicación. ¿Toda la playera la tienes en 100? La mano corta en 100, sí. Vean, chicos. ¿Qué tal este material, Ana? Es ligera con algodón y los estampados son bastante duraderos. No hay el riesgo de que la laves y se le caiga. Y se le caiga. Y veo que tienes, pues, bastantes modelos. ¿85 pesos? Sí. Estas están en oferta. Llegan ofertas. Vean. Llegan. Ya una vez que terminemos, Ana nos va a proporcionar sus números telefónicos, sus páginas de Facebook. Por ejemplo, esta azul está hermosa. ¿Esa qué precio tiene? 100, amiga. 100 pesos. Y esa la tienes a la... Ah, vean. Es que son... ¿Qué es esto? Es como... No, como... ¿Cómo le llaman? ¿Sublimado? Sí, sublimado. Vean, chicos. Esta está bien bonita. 100 pesos. Vean. Y tienen chalecos. Todo esto es playera. Me supongo que toda la playera está en 100 pesos. Sí. Vean. ¿Cuál es la dirección donde están ubicados, Ana? Manuel Doblado. Manuel Doblado. Local 14 y 13. Local 14 y 13. ¿Y entre qué esquinas estás para que te ubiques? Entre Amida, Miguel Alemán y San Antonio Tomatolano. En San Antonio Tomatolano. Ya, chicos, ¿horarios, Ana? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿De lunes a...? Sábado. De lunes a sábado. Y, por ejemplo, pedidos para WhatsApp, ¿a qué hora te encuentras? Durante todo el día. Durante todo el día. ¿Tienes algún mínimo de compra? Ah, ok. Y me dicen que tomé esto. ¿Esto es tu marca? Sí. ¿Esto es tu marca? Vean, chicos. En Facebook, ¿cómo te encuentran? ¿Con este? Sí. ¿Así exactamente? ¿O tienes punto com, punto...? No sé, a lo mejor ahorita me regalas tu... Niñas, que se van a caer ahora. ¿Escrito? Vean. Y acá sigue. Esta está muy bonita, esta sudadera. Ah, qué. Así los van a encontrar en Facebook, chicos. ¿En qué? En Shine. En Instagram también. Al final me regalas un número telefónico para que se los proporcionemos. Proveedores confiables, ¿verdad, Ana? Sí. Envíos a toda la República. ¿Y el extranjero? No. ¿El extranjero no? ¿O habría que platicar? Yo creo que tendrían que comunicarse ya directamente con Ana. ¿O quién es la persona que responde los WhatsApp? Fernando Macías. Fernando Macías. Y entonces él ya les hará la información más exacta. Yo nada más les estoy pasando un poquito de lo que ustedes pueden encontrar, ya sea en el centro o que hagan envíos a toda la República, sobre todo para todos esos proveedores. Mira, esas son las ramas de colores, los buenos modelos de sudadera. ¿Y tienes... Ay, por ejemplo, este está muy bonito. ¿Este en cuánto está? Sí, 160. Es sudadera de Caneguro. 160. Esto está muy bien, ¿eh? 160 pesos. Está gruesa para temporada e invierno. Creo que esto se va a vender muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Y esta que es masa falpadita. Depende del gusto de la... Ay, esta está más rica. Yo me voy... ¿Y esta qué precio tiene la masa falpadita? 160. 160 igual. Voy a poner flash para que ustedes aprecien bien los colores. Vean, chicos. Ahora sí, vamos a ver bien los colores, las gamas de todo lo que manejan de sudaderas. Me gusta porque por lo regular siempre hay mucho de chava, ¿no? De mujer, de mujer encuentras de todo, pero de caballero es más complicado. Sí, todo es... Vean. Todo este es manga corta. ¿Todo este es manga corta? ¿Y toda este? Y la manga larga también. Y toda este está en 100, ¿verdad? 100. ¿Y la manga larga? 110. 110, pero porque ya va con esto. Esto va en los laterales, ¿no? En algunos modelos, en algunos no, como es. Vean, este es de Mickey. Estas me gustan, me gustan mucho tus sudaderas. Estas las tenemos en tela de licra con algodón y también en falpa. Sube 30 pesos el precio, pero es más amplia. Aquella, ¿verdad? Esta es más delgadita. 130 pesos. Vean la capucha. Este cuello es diferente. Sí, es cuello cruzado. Cangor. Manejas mabelucos también. Vean, chicos. Ay, esta está muy bonita. 100 pesos también. Sí. Ahorita que salgamos de este local, más o menos los voy a guiar en Tecayos. ¿Este es de caballero o de dama? De dama. De dama. ¿Tú me dices hasta dónde, Ana? ¿Este es un de caballero o de dama? De caballero. Ay, esto es... Todo esto es la marca de Ana. Todo esto... Bueno, la marca de... ¿Enkle? Eagle Exchange. No sé pronunciarlo. Eagle Exchange. Ahí está. Ahí está una experta pronunciando esta marca. Yo no sé. Pero adicional a esto, vendenlo en las sudaderas. Venden bastante vestido de Mickey, de mí. Estos están como de Amel Pants. También manejan los pants. Para caballero. Y estos serían como ofertas. Mira, como esta. Eso. 50 pesos. ¿Cada cuándo sacas ofertas? Están permanentes. Pero varían los modelos. O sea que tú... Te llega mercancía nueva y adicional a esa mercancía te llegan ofertas. Sí, ofertas. ¿Ya vieron, chicos? ¿Esta también es de caballero? Sí. Ah, sí. Yo decía, si te decía, ya la veo más angostilla. Adicional a esto, pueden encontrar todo eso. Pero eso lo van a buscar ya en su página de Facebook. Eso ya lo buscan en su página de Facebook. Para quien está bien preocupada por las sudaderas. Bueno, ya dimos con el lugar. Ana, ¿ahí está también? Sí. Están bonitas. Oye, vean esta belleza. Las falditas estas con tenis, ¿no? Sí. Yo nada más necesito bajar 5 kilos más y lo logro. Ahí está el local, ahí está la marca. Los atienden muy bien. ¿Están abiertos de 9 de la mañana? A 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Ahorita Anita nos va a regalar un número de telefónico. Lo vamos a pasar en cámara y se los voy a dejar también en la cajita de información. No doy tanto precio porque hay cosas en las que sí las van a encontrar directamente en su página de Facebook. Nos dieron chance de grabar lo que ellos en su marca. Y lo demás pues ya va adicional, ¿vale? Chicos, de todas maneras, el dato más grande pues ya lo tienen. Ya tienen cómo llegar, ya tienen los horarios. Y ya nada más me regalas tu número telefónico. Muchísimas gracias, Ana. Este es algo de lo que van a poder encontrar en el centro. Proveedor confiable, envíos a toda la república. No cobran comisión. Vean, ahí tienen todo eso. Y esta es su marca registrada. Ya sin ningún problema. Muchísimas gracias por la atención. Ok, chicos. Este es su número telefónico. Vamos a ver cómo se ve por acá. Tomen la screenshot y de todas maneras me lo regalas para que lo pasemos en cajita de información. Muchísimas, muchísimas gracias. El canal es novedad de Slau. Y pues vamos a seguir trabajando. Aquí está, chicos. Gracias. Ok, chicos. Se me olvidó decirles que ellos también son proveedores de material y cosas para mascotas. Y también todo lo de joyería. Entonces, una vez que entren a la página de Facebook de ellos, los van a enlazar a toda la mercancía que tienen. Porque tienen de mascotas, tienen de joyería, creo que tienen bisutería por ahí también. Bisutería. Entonces, aparte de todo esto que pueden encontrar, hay más posibilidades de inversión. Muchísimas gracias. ¿Accesorios también? Para mascotas. Para mascotas. Todo lo que tenga que ver con mascotas. ¿Tu página de Facebook ya la tienes? No. Todavía no. En Instagram, en Maciori. 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 De todas maneras, lo voy a dejar en cajita de información. Por si a alguien le interesa ese tipo de mercancía, pues ahí va a estar. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Así van a encontrar el lugar. Esto es Manuel Doblado. Rumbo a aquel lado es Calle Peña. Y ahorita vamos a caminar rumbo a Calle Peña porque quiero llevarlos a la bisutería. Vamos a ver si hay posibilidades de grabar todo el recorrido. De aquel lado, en aquellos árboles, es José Joaquín Herrera. Nada más van a agarrar todo Calle Manuel Doblado y los va a sacar aquí. Esta es una marca ya registrada. Por favor, si hacen compras o si comunican con ellos, mencionen que lo vieron en mi canal. Por favor, mencionen así como que lo vimos en el canal de Lau. Porque creo que nos van a dar algún bono o algo si es que se comunican por parte del canal. Ahora sí, vamos a empezar. Ya saben que esto es súper complicado. Es muy riesgoso. La verdad es que es muy riesgoso. Pero vamos a caminar rumbo a Calle Peña. Vámonos rumbo a Calle Peña. Y vámonos rumbo a la bisutería. Esto que pasa aquí es donde está el metrobús. Este es Miguel... ¿Cómo se llama? Miguel Alemán. Sí, este es Miguel Alemán. Es donde pasa el metrobús. Realmente... Hoy, por ejemplo, acabo de comprar unas playeritas de Frida Kahlo. ¿Me gustaban de qué? De 50 pesos. Obviamente, el material es un poco más económico, pero son 50 pesos. De aquel lado, en las calles que dejamos atrás, tienen mucho las chamarras por docenas. Manejan mucho chamarras por docenas, chalecos, vean. Yo nada más... Yo me gusta mucho hacer este tipo de videos porque no nada más los llevo a un lugar. Ustedes pueden ver... Todo lo que pueden encontrar. Encuentran muchísimas cosas. Vean, es que nada más es cuestión que te pierdas el miedo. Que te adrentes a caminar. Que vayas pues resguardada. Bien al pendiente de todo. Vean estas playeras. Oye, yo quiero una chamarrada de estas. Skinny Joyer, 35 pesos. No me voy tanto por abajo porque hay mucho ambulante. Entonces, pues ya ven que no me lo permiten. Vean qué bonitas cazadoras. Están preciosas. Pasamos Miguel Alemán y vamos a llegar a... Vamos a llegar a calle Lecumberri. Vean qué bonita. Esa es Twitter de Mickey Mouse. Oye, aquí están todos los payasitos, chicos. Aquí están todos los payasitos. De este lado hay mucha chamarra. Acá vamos a llegar justo a Lecumberri. Nos vamos a seguir. ¿Cuál es cuál es? Porque vamos a salir por Plaza... Cuatro Vientos. Qué amables. Que fueron muy amables al atendernos ahí. Es grato hacer esto. Uy, chicos. Aquí están las playeras Tune. Ya más o menos se tienen que ubicar. Voy a sacarlos a Peña. Y de Peña vamos a agarrar hacia el lado izquierdo. Y nos vamos a ir hacia apartado. Vámonos a la bisutería. Vamos a ver si nos dejan grabar algo por ahí, ¿va? Si es que no grabo completo es porque ya me lo impidieron. ¿Vale? Vamos. Más o menos para que se den una idea. ¿Cómo es que está todo? Hoy veo el centro muy tranquilo. Hoy es día jueves. Hoy es día jueves, chicos. Son las 10 de la mañana. 10 y media de la mañana. Veo muchos locales cerrados. Me supongo que por aquí ya debe yo de haber pasado el operativo. Por eso es que está cerrado. En calle Peña va a ser más complicado grabar. Pero si no, por lo menos nos llevo a la esquina. Perdón por la mareada. Todo esto es ropa, ¿eh? Todo esto es ropa. De José Joaquín Herrera. Para atrás es todo eso es ropa. Acá ya empieza Peña. No sé si ya vieron. Ahí está el color guinda. De la plaza de Cuatro Vientos. Por ahí me decían que dónde podían encontrar mucho. Oh, ya nos dijeron que no. Ok. Por ahí me decían dónde podían encontrar mucho electrónico. También en Plaza Cuatro Vientos. En la parte de arriba tienen electrónica. Vamos a correr. Vamos a ver si me nos dicen nada. Porque nos pueden quitar todo. Y también Wynn. Plaza Fuente del Rago. Pues también tiene mucha electrónica. Y por ahí recibió un comentario. De si no sabía dónde había cosas de sex shop. Ajá, sex shop. Bueno, pues las van a encontrar también en... Apartado. Plaza Central de Mayoreo. En el segundo piso, en la parte de atrás. Ahí van a encontrar todo eso. No sé si ya se ubicaron. Llegamos a Peña. Esa es Peña, chicos. Ya no voy a poder grabar porque aquí ya hay operativo. Yo voy a llegar aquí. Que es Plaza Cuatro Vientos. Y voy a agarrar hacia la izquierda. Todo derecho. Ok, chicos. Le seguimos. Estamos en calle Apartado. De allí atrás se quedó calle Peña. Cruzamos calle del Carmen. Y vamos a ir a calle... Esta es calle Apartado. Esta es Central de Mayoreo. Esta es Central de Mayoreo, chicos. Y nos voy a llevar justo donde están. Toda la bisutería. Porque me dicen que no la encuentran. Pasamos a Central de Mayoreo. Apartado 24. Esa es Central de Mayoreo. Donde van a encontrar cosita linda. Este... Algunos humidificadores. Relojes. Pasé ahí a calle Colombia. Miren, me regalaron una... Una plumita. Ya no compré más antena. Me regalaron una plumita de Hermione y de Harry Potter. Vean, está súper padre. Ay, está bien bonita. Y vámonos. Vamos a pasar a un estacionamiento. Es este. Ya vieron el estacionamiento. Fíjense bien de todo, eh. Chequen todo. Yo sé que está complicado. Se mueve mucho la cámara porque hay mucha gente. Pero chequen. Seguimos caminando a República de Perú. Ahí está. ¿Vieron este? Trae luz. Esas láminas. Esta es la plaza que les digo. Ay. No hay cómo pasar. Y ahorita voy a pedir permiso para que nos den chance de grabar. Toda la bisutería la van a encontrar aquí. Toda la bisutería. Déjenme ver si hay chance de que nos den permiso de grabar algún local. Ya entramos. Vamos a pedir permiso para grabar algún local. Ok, chicos. No nos dejaron grabar. Ningún local quiere que lo grabemos. Ningún local nos da chance de enseñar su mercancía. Para la gente que está ubicada aquí en la Ciudad de México. Aquí está. Este es el lugar donde pueden venir a comprar todo lo de bisutería. Todo lo de acero inoxidable. Lo van a encontrar aquí, chicos. Lamentablemente para foráneos no puedo proporcionarles ningún número telefónico. Porque en los cinco puestos que preguntamos no nos dejaron grabar. No quieren que grabemos esta tienda. Pero bueno, aquí está. Es un dato muy importante. Sobre todo para quien quiere invertir en todo lo que es bisutería. Está después de Central de Mayoreo. Calle Peña queda hacia de aquel lado. Cruza la del Carmen. Pasas a lo que es apartado. Pasa a Central de Mayoreo. Y en este lugar vas a encontrar todo eso. Pues lamentablemente espero que les haya gustado este video. Pues estuvo un poco medio fallido. Vamos a tratar y vamos a buscar más locales para ustedes. Que tengan bonita tarde.